Un hombre de 53 años de edad murió luego de recibir un impacto de bala en la pierna cuando un ladrón le quitó su automóvil. Los hechos ocurrieron en el estacionamiento de un restaurante ubicado en la tenencia Morelos de Morelia. La víctima, identificada como Carmelo Vargas Godoy, era un ingeniero que laboraba en el campus de la UNAM. Llegó al lugar junto con dos acompañantes. En el momento, un sujeto desconocido se le acercó y exigió las llaves del vehículo de modelo reciente. El ingeniero no puso resistencia al robo, sin embargo, al presunto asaltante se le disparó el arma y lesionó en la pierna a Vargas Godoy, quien murió tras desangrarse a pesar de la asistencia médica prestada por elementos de seguridad pública estatal. El ladrón huyó a bordo de la unidad. Hasta el momento se desconoce su paradero y su identidad.